Muy buenas chicos, espero que estén muy pero que muy bien, yo se soy Disba de Siren y bueno, hoy tenemos un inicio de una nueva campañita y mucha gente, que sobre todo la gente que me sigue en stream, me dirá, bueno y que estás haciendo un intro de un juego que ya acabaste en stream de Resident Evil 1 que ya hiciste tu lore stream, pues justamente gente, a partir de este Resident Evil 1 todos aquellos juegos que haga lore stream en stream, vaya la redundancia, voy a volver a regrabarlos y hacerlos contenido exclusivo por aquí de YouTube simplemente para intentar brindarles la mayor atención y concentrarme justamente en el gameplay y en la historia del juego me di cuenta que en los streams muchísimas veces estaba contando la historia y llegaba alguien y me saludaba o llegaba alguien y decía algo sobre algún otro tema y yo como streamer, como creador de contenido en vivo pues tengo que, digamos que pelar, por así decirlo, a esas personas y por lo tanto muchas veces puede resultar anticlimático entonces me decidí a no solamente hacer esos lore streams en stream, sino que hacer videos exclusivos de YouTube que estén 100% enfocados ahora sí en la historia eso quiere decir que voy a dejar de hacer lore streams en Twitch, no eso quiere decir que voy a dejar de hacer todo el tema de lore en YouTube, tampoco simplemente por un lado, significa que en stream voy a hacerlo de una manera una manera en la que la historia se va a estar cortando constantemente por estar hablando con el chat o por hablar de otros temas con el chat y aquí en YouTube va a hacer solamente esto literalmente solo vamos a poner nuestro 100% de atención en el juego y en la historia y en la campaña que estemos jugando para que todas esas personas que a lo mejor no les interese platicar conmigo en stream y sí que les interese 100% la historia pues no les resulte, como les decía, anticlimático ¿vale? dicho esto, hoy vamos a empezar el primer capítulo de este episodio de lore de Resident Evil 1 ya pasamos al Resident Evil 0 ya acabamos con Resident Evil 0 voy a hacer como quiera una pequeña contextualización vamos a empezar con la introducción de los personajes vamos a empezar con la historia de Jill Valentine ojito, que es la que ya me pasé en stream después me pasaré la de Chris en stream y la de Chris también aquí ¿vale? voy a hacer lo mismo, la misma mecánica y con Resident Evil 2 y con 3, etc, etc todo va a ser la misma mecánica a partir de ahora eso quiere decir que todo lo que va a haber aquí en YouTube va a ser completamente exclusivo de YouTube y todo lo que va a estar en Twitch va a ser completamente exclusivo de Twitch desde Dead by Daylight, Resident Evil, todo cualquier juego que juguemos va a ser exclusivo de aquí y de allá ¿vale? me va a tomar mucho más trabajo, me va a tomar mucho tiempo pues sí, pero ya saben que intento traerles la mejor calidad y la mejor pues eso, la mejor calidad posible para todos ustedes ¿vale chicos? hoy empezamos con la historia de Jill hoy no vamos a avanzar mucho en la historia bueno, más bien, hoy no vamos a avanzar mucho en el juego va a ser un poquito, poquito de avance en el juego pero sí que vamos a hablar bastante de la historia porque hay que dar contexto, hay que dar introducción y sobre todo vamos a conocer un poco de las intenciones de uno de los personajes más importantes del juego que es Albert Wesker sin nada más chicos, recuerden que me ayudarían muchísimo si comparten el video suscríbanse al canal, activen esa campanita para que les avise cuando suba nuevo video si se quieren pasar al stream estoy lunes, martes y miércoles de 6 de la tarde a 12 de la medianoche el link está por ahí abajo al igual que los links de mis redes sociales para que me sigan y se enteren de cuando subo video y cuando hago pues el stream también cuando estoy en directo si alguien quiere apoyar con alguna donación es bienvenido, no es obligatoria es muy agradecida seguimos en nuestra persecución para el nuevo micrófono así que me ayudarían muchísimo si me apoyaran de esa forma a todos aquellos que puedan y a todos aquellos que quieran obviamente sin nada más que decir chicos espero que disfruten el video cuídense mucho los adoro un abrazo bye bye y bueno chicos ya estamos aquí justo en la selección de personaje como les decía vamos a volver a empezar bueno vamos a empezar con la campaña de Jill Valentine que ya la pasamos en stream con este skin de Resident Evil 5 pero en esta ocasión lo vamos a pasar con este nuevo skin que nos dieron justamente por pasarlo con Jill Valentine ya la campañita entonces recuerden que el objetivo de este video de este video es justamente explicar la historia a detalle vale sin ningún tipo de de interacción con el chat no para que quede un poquito más climático que se pueda que se pueda entender un poco para todos aquellos que quieran realmente ver la historia y no solamente estar en el stream vale por lo tanto pues vamos a comenzar y como comenzar pues vamos a recordar un poquito lo que vimos en Resident Evil 0 para que esta historia quede un poco más clara antes de hablar de los personajes que vamos a conocer en este juego vale recordamos aquel día en donde el equipo bravo de los Stars se dirigió a buscar aquello que bueno más bien reportaron al equipo de los Stars que estaba habiendo a las afueras del monte Arkley estaba habiendo un brote de canibalismo vale dicho esto el equipo de la policía de los Stars de Raccoon City mandaron al equipo bravo vale de los Stars que son que es el equipo de Rebecca Chambers que encontramos en Resident Evil 0 a investigar todo pues donde se estaba llevando a cabo el brote que era pues en las montañas Arkley llegado al punto sucede todo lo que encontramos con con bueno en Resident Evil 0 todo lo que sucede en Resident Evil 0 que ya lo vimos para la gente que no haya visto Resident Evil 0 este juego es continuación directa de ese juego por lo tanto váyanse a verlo está aquí en el canal vale váyanse a verlo así como estoy explicando esto expliqué en su día aquel y llegado el momento la policía de los Stars que estaba puesta en Raccoon City pierde la comunicación con el equipo bravo de los Stars con ellas Enrico y Rebecca Chambers Enrico como capitán Rebecca Chambers como la médica del equipo por lo tanto como pierden comunicación con ellas es ahí donde envían al equipo Alpha que es el que vamos a conocer ahora liderado por Albert Wesker un personaje bastante bastante importante y del que hablamos un poquito en Resident Evil 0 mandan a Albert Wesker bueno Albert Wesker con su equipo el equipo Alpha que está conformado por el propio Albert Wesker bueno los cuatro más importantes el propio Albert Wesker Jill Valentine que va a ser nuestra protagonista en esta primera parte de la serie Chris Redfield que va a ser nuestro segundo protagonista y Barry Barton ¿vale? ahora vamos a hablar un poquito de nuestros dos protagonistas ¿ok? pero lo que tiene que quedar claro es que bueno como que ese contextito que tenemos por ahí de de lo que pasó en Resident Evil 0 también teníamos que Albert Wesker estaba hablando tenía la intención lo vimos esto en Resident Evil 0 de de digamos mandar al equipo Alpha al equipo de aquí de Chris Redfield para probar sus armas biorgánicas que tenía pues en la mansión Spencer que vamos a conocer ahora que es donde se va a llevar a cabo este juego y lo que quería hacer Wesker en ese entonces bueno en este entonces más bien era probar sus armas biorgánicas contra gente entrenada y que mejor gente entrenada que la propia policía de los Stars por lo tanto todo este plan era a final de cuentas de Wesker y eso lo platicamos en Resident Evil 0 aunque ahorita que empecemos el juego vamos a hablar un poquito de Wesker ahora sí antes de comenzar el juego vamos a hablar de nuestros dos protagonistas empezando por Chris Redfield que probablemente si dijéramos quién es Chris Redfield sería el protagonista de toda la saga Resident Evil por excelencia Chris Redfield nació en los Estados Unidos sin embargo hay que recordar también y hay que hacer mención a su hermana Claire Redfield que vamos a conocer sobre todo en Resident Evil 2 y sus padres fallecieron muy rápido por lo tanto él se vio en la obligación de mantener a su familia bueno a su familia a su hermana y se vio como siempre la figura paterna que nunca tuvo su hermana Claire digamos que su padre era también policía de los Stars en algún momento y su padre le enseñó a distinguir a Chris Redfield entre el bien y entre el mal vale él lo tenía era un hombre muy decidido y es un hombre que realmente quiere cambiar el mundo llegado a un punto fallecen sus padres y él entra a la fuerza aérea de los Estados Unidos sin embargo por esta dedicación y por este digamos esta obsesión entre comillas de hacer el bien y de hacer siempre lo correcto tuvo algunas riñas con sus superiores y es ahí donde entra en escena Barry Burton Barry Burton y Chris Redfield antes inclusive de que él trabajara para los Stars eran amigos ya íntimos y de hecho en Barry Burton Chris Redfield va a ver justamente la figura paterna es decir Claire veía en su hermano mayor a la figura paterna pero Chris también veía en Barry Burton su amigo ya más grande más adulto que él más maduro que él veía también una figura paterna hasta cierto punto es aquí donde cuando él abandona la fuerza aérea por esa por ese constantes riñas que tenía con sus superiores donde Barry Burton le dice mira puedes venir a trabajarte a los Stars y es ahí donde gracias a Barry Burton y sus enseñanzas vale porque Barry Burton es el maestro por excelencia de Chris Redfield logra colocarse como uno de los mejores agentes y no es que el mejor agente de los Stars inclusive por encima de Albert Wesker lo cual es bastante interesante ya que Albert Wesker es el capitán del equipo Alpha y hablaremos un poquito de Albert Wesker ahora que iniciemos el juego y es por eso que eventualmente nos movemos a la segunda protagonista que es Jill Valentine Jill Valentine es una personajilla que a final de cuentas gracias a Barry Burton también entraría a los Stars y Jill Valentine y Chris Redfield tendrían una sólida relación de amistad slash compañerismo es decir eventualmente ellos dos se volverían compañeros se volverían pareja de trabajo ojo nada nada sentimental y se volverían compañeros en el campo de batalla vale y Barry Burton para los dos sería esa figura paterna aunque más adelante vamos a ver que Barry Burton tiene sentimientos un poquito más fuertes por Jill Valentine lo vamos a notar conforme va avanzando la historia Jill Valentine es un personaje que siempre siempre sobre todo a lo que nos concierne es es este un personaje que que siempre va a estar ligada directamente a Chris Redfield y lo que tienen que saber y lo más importante es que ella siempre va a ser la compañera la confidente y la mejor amiga probablemente de Chris Redfield sin embargo no se tiene no se tiene ningún conocimiento de que ellos hayan desarrollado una relación romántica simplemente ha sido de compañerismo se quieren como mejores amigos y nada más dicho esto gente vamos a ver la primera cinemática ya que dimos un poco de introducción recordando un poco el tema de Resident Evil 0 lo que tenemos que tener en cuenta es que este juego se va a desarrollar en la mansión Spencer el Resident Evil 0 se desarrollaba en la mansión de Marcus o el centro de investigación de Marcus como lo mencionábamos en aquel momento sin embargo hay que tener en cuenta como contexto que todo lo que sucede en Resident Evil 0 es un día antes justamente de lo que sucede en este Resident Evil 1 y que encima la mansión y esto lo podemos ver en el final de Resident Evil 0 la mansión Spencer que es donde se va a llevar a cabo este juego va a estar muy cerquita en cuanto a espacio de la mansión de Marcus de la mansión bueno del centro de investigación de Umbrella a final de cuentas sin embargo esta mansión de Spencer es única y exclusivamente de Spencer sabemos que el centro de atención o el centro de investigación que teníamos en Resident Evil 0 donde Marcus era el científico en jefe era creado por Spencer sin embargo lo llevaba el changarro por así decirlo lo llevaba Marcus sin embargo esta es una mansión de Spencer y únicamente de Spencer hablamos un poquito de lo que quería Spencer en su momento en Resident Evil 0 pues ahora vamos a ver y vamos a conocer ya nos tocaría conocer a Spencer y vamos a ver lo hijo de puta que es Spencer a final de cuentas dicho esto vamos a empezar con la aventura de Jill Valentine con el nuevo skin vamos a ver esta cinemática y mucho mucho ojo con con lo que vamos a ver a continuación que es muy importante porque es la cinemática inicial y lo que va a dar por iniciado y lo que va a dar El equipo Bravo fue enviado para investigar, pero perdimos el contacto. Mira, Chris. El helicóptero Bravo fue un derelicto. Es seguro para el cuerpo permanente de Kevin. Hemos continuado nuestra procura por los compañeros. Y se convirtió en... ...un sueño. ¿Y el Valentine? Y Joseph, que será el primero en morir en manos de Cerveros. Ojitos, Cerveros, no Perros Hombre. ¡Vamos! 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 ¡Nuestro piloto nos abandona, Brad! ¿Dónde va? Fíjense quién salva a Grill Redfield. Efectivamente, Albert. Tenemos a Barry también con su... Magnum. Y así llegaríamos a la mansión Spencer. Se va a cortar un poquitito. Solo un poquitito, gente. Perfecto. Siente el suspense al máximo. Cris se separó. Cris se separó. ¿Qué es este lugar? No es tu casa ordinaria. Eso es seguro. Hey, Whisker. ¿Dónde es Cris? Jill, no. No. No quieres ir de nuevo. Pero tenemos que encontrar... ¿Qué fue eso? Cris? No. Jill, vayas a investigar. Estoy con ella. Cris y yo nos volvamos un largo camino. Bien. Vos dos, vayas. Voy a guardar esta área. Quédate. 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 Antes de empezar ahora sí la esta. Quiero hablarles un poquito de Wesker y lo que les mencionaba en la cinemática sobre todo. En este video no vamos a avanzar demasiado, pero es que hay mucho, mucha, mucha historia que contar antes de empezar ahora sí la aventura para ponernos en situación más que otra cosa. Verán. Como vieron en la cinemática, Wesker, bueno, Cris estaba a punto de ser atacado por Cerveros. Ojo, Cerveros. Hay que... Y hago mucho hincapié en esto, lo mencionaba en Resident Evil 0, la diferencia. Los perros zombies serían unos perros infectados con el virus T, pero los Cerveros tendrían el objetivo o tendrían la razón de ser como armas bioorgánicas. Ahí está la gran diferencia. Los Cerveros efectivamente son unas armas bioorgánicas, no son perros infectados simplemente. ¿Vale? Tienen un objetivo. ¿Vale? Pero bueno, como podrán ver, Cris estaba a punto de ser mordido por un Cervero y Wesker lo rescata, le da un balazo al Cervero y lo salva. Y luego pues ya todos se dirigen a la mansión. Como podrán ver, Wesker es un personaje bastante importante y ahora hablaremos un poquito de él. Porque hay que tener en cuenta el contexto que tiene Wesker, ya que en Resident Evil 0 no lo conocemos mucho. Y sí que es muy importante en este juego. ¿Vale? Eh... Digo esto porque... Al final... Wesker, digamos que hasta cierto punto, pues es el antagonista principal de la saga, ¿Vale? Y es por eso que también decimos que Cris es el principal protagonista. Pero bueno, Wesker salva a Cris por una razón. Y esa razón es porque, como les decía en la introducción, Wesker tiene un objetivo para el equipo Alpha. Wesker quiere que el equipo Alpha entre en esta mansión. Todo es parte del gran plan de Wesker. Que entre a esta mansión para poder probar sus armas bioorgánicas, diferentes armas bioorgánicas que vamos a ir encontrando aquí, contra equipo entrenado. Y hay que tener en cuenta que el equipo Alpha es el mejor entrenado de Thor Raccoon City. ¿Vale? Entonces, ese es el gran plan de Wesker. Porque dice, claro, yo quiero hacer armas bioorgánicas al final de cuentas. Y las armas bioorgánicas deben de funcionar en el mejor de los casos contra gente que sea completamente entrenada para esto. Entonces, todo esto es parte del plan de Wesker. Y eso no es ninguna novedad ni no es ningún spoiler tampoco. Porque lo vemos en Resident Evil 0. La última conversación que Wesker tiene con Birkin, si recuerdan, en Resident Evil 0, le dice que se va a ir a hacer su plan. Que no le importa la mansión de Marcus. No le importa la mansión, el centro de información de Umbrella. Lo que le importa es ir a cumplir su plan. Y desde entonces, desde ese entonces, Wesker ya tenía el chaleco de los Stars. Y se los menciona en el stream, ¿no? Les dije, fíjense en ese detalle. Que cuando aparece Wesker, las pocas veces que aparece en Resident Evil 0, tiene el chaleco antibalas de los Stars. Y por eso les recordaba que esto, esto, todo lo que sucede ahora, es justamente un día después de lo que sucede en Resident Evil 0. Si recuerdan, al final de Resident Evil 0, se ve Rebeca, Billy se va por su lado. Y Rebeca, y Rebeca se va adentrando a la mansión. A Rebeca no la vamos a ver hasta la, hasta la campañita de Chris. Pero, se supone que vino también para la mansión. Entonces, esto sucede un día después. Entonces, para hablar un poquito de Wesker, gente. Hay que tener en cuenta un juego que no vamos a jugar, aunque forma parte del canon de la saga entre comillas, entre muchas comillas, agarradito con pinzas. Que es Resident Evil Umbrella Chronicles. ¿Por qué? Porque este juego nos va a poner un poco en contexto para que sepan ustedes quién es Wesker. Efectivamente, Wesker trabajaba para Umbrella. Wesker trabajaba para Spencer. Y la historia, lamentablemente, entre lo que pasó y el por qué realmente Wesker quiere despegarse de Umbrella, porque se los voy diciendo ya. Wesker quiere despegarse de Umbrella por una razón. Esa razón la vamos a conocer, lamentablemente, hasta Resident Evil 5. Sin embargo, en este Resident Evil 1, sí que vamos a saber que, efectivamente, Wesker quiere ir por su cuenta. Quiere ir, como digamos, freelancer con el tema de las armas biorgánicas. No quiere tener un jefe y no quiere trabajar para Umbrella. Esto no es una misión de Umbrella. Y aquí es donde tenemos que tener en cuenta Umbrella Chronicles, verán. Anteriormente, como les decía, Wesker trabajaba para Umbrella. Y, sobre todo, trabajaba para un personaje que se llama Sergey Vladimir. Este personaje lo conocemos únicamente en Resident Evil Umbrella Chronicles. Y es bastante importante porque, digamos, que era el jefe directo de, ¿cómo se dice?, de Wesker. ¿Qué hacía Sergey Vladimir? Pues es bastante, bastante interesante porque él era el encargado del proyecto Talos, ¿vale? Ahorita todos estos nombres no les van a sonar de nada. Pero digamos que el proyecto Talos estaba en mando, o los encargados de hacer este proyecto Talos, era una organización que se llamaba VCS, ¿vale? La VCS era la residencia, por así decirlo, o el lugar del continente americano en donde se estaban realizando estas tareas o estas armas biorgánicas. Después tendríamos otro, digamos, otro fraccionamiento de Umbrella que estaría trabajando en Europa. Ahora, el proyecto Talos, gente, es el proyecto Tyrant, a final de cuentas. Ese proyecto de hacer un Tyrant acorazado. Si ustedes recuerdan en Resident Evil 0, cuando peleamos contra el Proto Tyrant, que yo les mencionaba, el Proto Tyrant tenía el corazón por fuera, tenía el corazón expuesto. Y les decía que eso era un gran problema para Umbrella, porque a final de cuentas, sí, era un arma bastante letal, bastante aguantaba muchísimo, era muy rápido, era muy fuerte, pero tenía un punto débil expuesto. Entonces, digamos que la VCS estaba trabajando para mejorar, mediante el proyecto Talos, mejorar ese Tyrant. ¿Por qué querían mejorar ese Tyrant? Porque a la vez, digamos, mientras estaban haciendo ese proyecto Tyrant, o ese proyecto Talos, la Unión Europea, o la zona europea de Umbrella, estaba trabajando en el proyecto Nemesis. ¿Vale? Esto es muy, muy importante, porque Nemesis, pues ya sabemos quién es, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, digamos que estaba siendo desarrollado este Tyrant por toda esta zona de América. Y, por otro lado, el proyecto Nemesis estaba siendo desarrollado en Europa. Por lo tanto, digamos que era una constante competición entre estas dos zonas, para conseguir un mejor prototipo de arma biorgánica. ¿Cómo entra todo Wesker en esto? Pues, eventualmente, Wesker querría, como les digo, actuar completamente individual. Él no querría ataduras con Umbrella de ningún tipo. Y es ahí donde él decide separarse del mando de Sergey Vladimir, y decide abandonar Umbrella. ¿Qué pasa en este intervalo de tiempo? Pues, digamos que cuando él está ya a punto de separarse de Umbrella, sucede lo de Resident Evil 0. Y, de hecho, en Resident Evil 0, se envía a la mansión de Marcus un prototipo del Tyrant. No el Tyrant ya, digamos que... Es que es curioso que mencionemos esto, porque, digamos que este Vladimir, este Sergey Vladimir, tenía un, digamos, guardaespaldas, que también era un Tyrant. Hay que tener en cuenta que no hay solamente un Tyrant, ¿vale? Entonces, tenía un Tyrant, y este Tyrant lo envía contra Wesker a la mansión de Marcus. Pero, ¿qué pasa? Que cuando este Tyrant llega, es demasiado tarde. Es cuando Birkin ya activa las medidas de autodestrucción de la mansión. Y con esto se muere el Tyrant de... bueno, el guardaespaldas, por así decirlo, de Vladimir. Y Wesker ya empieza a percatarse de que esto está sucediendo. Y es aquí donde él viene a la mansión, y hasta cierto punto, Sergey Vladimir todavía quiere eliminarlo. Digamos que está en persecución de... de Wesker, ¿vale? Vamos a dejarlo por ahí. Esa historia realmente no es importante para lo que nos toca. Como les digo, es un aditamento simplemente que da Umbrella, el juego este, Umbrella Chronicles. Que muchos lo consideran canon, otros no. Pero bueno, sobre todo, se nos plantea la pregunta, porque mucha gente se preguntaba en su día, ¿de qué estaba haciendo entonces Wesker? Mientras... hay que tener en cuenta que más o menos cuando Wesker deja a Birkin en la mansión de Terresini Bolsero, pues es a la mitad del juego, más o menos. Entonces, mucha gente se preguntaba, bueno, ¿y qué hizo ese par de días Wesker antes de llegar aquí a la mansión? Pues, Wesker todavía está siendo perseguido por Vladimir. Y digamos que... Digamos que planeó todo esto. Que ya era un plan desde hace mucho. Pero que ya... para atraer ya a los stars a esta mansión Spencer. ¿Vale? Entonces, es muy importante que conozcamos a Wesker. Wesker es un personaje importante. Wesker, por ejemplo, ahora que hablamos un poquito de Chris al principio. Wesker es un personaje que en todos los aspectos... Él era un gran científico, ¿vale? Lo mencionaba en Resident Evil 0. Que mucha gente piensa que Wesker simplemente es un habilidoso del combate. Y para nada. Hay que tener en cuenta que en Resident Evil 0, si se acuerdan, Marcus decía en una nota que había encontrado dos mentes brillantes en Wesker y en Birkin. Que pensaban de una manera completamente diferente, pero ambos eran muy inteligentes y unos científicos muy, muy buenos. Entonces, no hay que olvidar que Wesker también es un gran científico. Y es por eso que él quiere desarrollar sus propias armas biorgánicas a final de cuentas. Y es por eso que trae al equipo Alpha a esta mansión. Justamente para probar sus armas biorgánicas. Para probar su propio Tyrant. Esto es lo importante. Esto es lo que quiere hacer Wesker. Separarse de Umbrella a final de cuentas. Como les digo, la razón del por qué se quiere separar de Umbrella, la vamos a ver hasta Resident Evil 5, lamentablemente. Y lo que les mencionaba de Chris, es que Chris, a nivel de combate, a nivel táctico, a nivel de todo, digamos, a nivel de soldado, es mejor en todos los aspectos que Wesker. Siempre fue superior a Wesker. Pero, mucha gente se preguntaba, bueno, si esto es cierto, ¿cómo es posible entonces que Wesker sea el capitán del equipo? Pues es muy sencillo. Chris Redfield no quería ser el capitán del equipo. Wesker, por otro lado, era más ambicioso. Quería ser el capitán del equipo de Stars. Y es por eso que nosotros lo vamos a ver aquí como el capitán. Y es por eso que vamos a ver todo este plan que él se planea. Que él se planea, vaya la redundancia, ¿no? Este plan que él hace en su mente, que él maquinea, para que el equipo de Stars entre en esta mansión. Y vamos a ir investigando un poquito a lo largo de que vayamos recorriendo la mansión en esta historia de Jill. Vamos a ir viendo cómo es que todo esto se llevó a cabo, ¿vale? Porque digamos que esta mansión, lo que quiero que quede claro aquí, es que no es coincidencia, ¿vale? Que nosotros, como Jill Valentine o como Chris o como el equipo Alpha en general, hayamos terminado en esta mansión, no es coincidencia. Dicho esto, como les dije, no vamos a avanzar mucho en este episodio. Porque hay que dar toda la introducción que es muy importante, muy muy importante para poder entender la historia. Y que no queden cabos sueltos después, que no se puede entender. Y por eso me gusta hacer esta introducción a Wesker desde el principio. Pero dicho esto, vamos a empezar el juego. Llevamos equipada la Beretta, que no tiene mucho más arma automática arsenal de los Stars. Ahora dispara balas de 9 milímetros de calibre de 9 milímetros, ¿vale? Y empezaríamos en este que es el comedor de la mansión. Aquí tenemos para guardar, no voy a guardar de momento, vamos a guardar más adelantito. Y vamos a empezar en el comedor, que bueno, nos va a resultar bastante... Vamos a pasar por aquí bastante, ¿vale? Ahora vamos a conocer un poquito a Barry, que les mencionaba ahora. Creo que debes mirar esto. ¿Qué es eso? La sangre. Jill. Vea si puedes encontrar cualquier otra idea. Voy a examinar esto. Esperamos que no sea Chris. Vale. Barry, como les decía, va a ser... va a jugar esa... Digamos que Barry es la figura paterna de... Sobre todo Chris Redfield, pero también de Jill Valentine eventualmente. Ambos lo verían como un padre. Él es el veterano, por así decirlo, del equipo alfa de los Stars. Y también es aquel que está entrenado en armamento pesado. Por ejemplo, Jill Valentine está entrenada en explosivos. En todo el tema de los explosivos, desarmar explosivos y todo eso. Por eso es tan buena con la ganzúa. Y Chris Redfield ataque cuerpo a cuerpo y a distancia con pistola, ¿vale? Por otro lado, Barry sería el entrenado, por así decirlo, en armamento pesado. Y como les digo, mucho de lo que sabe, si no es que la mayoría de lo que sabe Chris Redfield como soldado, vienen justamente de Barry Barton, ¿vale? Que es un personaje bastante importante. Sobre todo a Barry lo vamos a ver en este juego y en Revelations, ¿vale? Cuando lleguemos. Pero Barry es un personaje muy importante, ¿vale? Tenemos la mansión por aquí, para que la vean. Ahora vamos a entrar por aquí y vamos a ver la mítica escena ya famosísima de Resident Evil. Del primer zombie. Por aquí. Y la vamos a ver en HD con la versión remasterizada. Y aquí el zombie nos va a atacar. Nosotros podemos matarlo con la pistola. Pero es muchísimo mejor hacer esto, simplemente regresarnos para acá. Y que Barry Barton se enfrente a él. Y así no gastamos munición, porque ahorita sí que la munición es muy... ¿Qué es eso? ¡Se ve! ¡Es un monstruo! Es muy escasa, después ya nos va a sobrar la munición, ya verán. Pero de momento, es muy, muy escasa. ¿Qué diablos es esta cosa? He encontrado a Kenneth, matado por esta cosa. Vamos a reportarlo a Wesker. Y por otro lado, vamos a darnos cuenta que Wesker ya no está. ¡Wesker! ¡Jill! ¡Apúntame a buscarlo! No dejemos esta sala. Buena idea. Pero, como vamos a ir muy despacito, lo único que tenemos que hacer es... Asegurarnos de que se vea esta puerta. Y luego regresamos para que salte otra cinemática. Y ya está. Barry. ¿Tienes suerte, Jill? No, nada. ¿Qué está pasando aquí? No puedo saberlo. Lo mismo aquí. Chris, y ahora a Wesker. No hay mucho que podemos hacer. Podemos buscarlo separadamente. Voy a investigar la sala de almacenamiento. De nuevo. Ok, entonces, probaré la puerta del otro lado. Esta casa es gigante. Podríamos fácilmente perderse. Vamos a empezar desde el primer piso. Ok. ¡Oh! Apenas me olvidé. Es una caja de lockpick. Tú harías mejor uso de ella. Gracias. Puedo necesitarlo. Escucha. Si algo suceda. Nos reuniremos en esta sala. ¿Tienes lo? Ok. Un cuerpo de... Déjenme ver nada más a dónde lleva esto. Me van a... Me van a tener que disculpar mucho. Por algunas cosas que haga. Porque... Porque... Es difícil acordarse de todas las putas puertas. Pero bueno. Este es un pequeño puzzle. Que realmente... No tiene mucho chiste. Solamente... Hacemos así. Hacemos así. Empujamos esto por aquí. Un puzzle para obtener el mapa de la mansión. Bueno, el primer piso de la mansión. Lo traemos por aquí. Lo traemos por aquí. O... Digamos que ya de por sí es grande lo que se ve. Porque todavía falta todo... Todo lo que... Lo que quería tapar Spencer. Hay que tener en cuenta que Spencer... Tenía esta mentalidad. Vamos a hacer esto. He movido esto por una razón. Ahora verán por qué. Ahora sigo hablando un poquito de Spencer. Cogemos el puñal, que es un... ¿Cómo usar objetos de defensa? Ciertos objetos, como los puñales, te permiten escapar del abrazo de tu enemigo. Aunque no podrás zafarte tan fácilmente si tu agresor te agarra por la espalda. Para equipar un objeto de defensa, dirígete a la pantalla del estado. Y escoge el menú de objetos de defensa. A continuación, selecciona el comando Llevar. Si la opción objeto de defensa está en modo manual, tendrás que utilizar L2 para utilizarlo. Para... O bueno, tendrás que picar L2 para utilizarlo. Entonces nosotros vamos aquí y lo tendríamos equipado. También vamos a tener el teaser. ¿Por qué he hecho eso? Porque ahora aquí... Cuando hagamos esto... Va a haber un zombie. Que voy a intentar esquivarlo. Pero en el peor de los casos, si nos llega a dar... Pues ahí está. Nos da. Y usamos el puñal. Esto básicamente es para que podamos ver cómo funciona el puñal. Pero el puñal no mata al zombie. Como podrán ver... Se va a levantar. Y es por eso que para no gastar munición... Puse este... Este mueble aquí para que el zombie simplemente no pueda pasar. Vale. Regreso a lo que les decía, gente. El tema de por qué la mansión es tan grande. Hay que tener en cuenta que como les decía... Spencer quería hacer una tapadera para toda la experimentación. Hay que tener en cuenta que Spencer quería... Crear armas biorgánicas. Quería hacer una raza superior, etcétera, etcétera. Quería experimentar muchísimo. Y digamos que... Obviamente... Hay que recordar que Umbrella, ante la luz pública... Ante la gente... Ante la gente normal... Es una compañía farmacéutica, ¿vale? Es una compañía que está hecha para ayudar a la gente. No para perjudicarla. Entonces... Obviamente tenía que mantener esta fachada, por así decirlo... De que él estaba viviendo en esta mansión. Pero en esta mansión se estaban llevando todos los experimentos. No era como la mansión de Arklay. Porque la mansión de Arklay... Hay que tener en cuenta que... A final de cuentas era un centro de investigación. Entonces la tapadera que tenía esa mansión... Era justamente eso. Voy a hacer que matar a este zombie. Estaba a final de cuentas hecho. Para que... Estaba a final de cuentas hecho. Vale, se murió. Perfecto. Estaba a final de cuentas hecho, como les decía... Para que fuera una universidad, por así decirlo... Para que la gente aprendiera a formar parte de... De... De la compañía, ¿no? Entonces... Digamos que sí tenía cierta tapadera... Porque también se estaban realizando experimentos ahí. Y lo vimos en Resident Evil 0. A final de cuentas todo lo que hacía Marcus. Pero... Digamos que este todavía más. Porque Spencer era mucho, mucho más... Ambicioso. Por así decirlo. Si recuerdan en Resident Evil 0. Cuando hablábamos de Marcus. Marcus... Estaba dispuesto a llegar... A donde fuera... Por el bien de la ciencia. Por descubrir algo nuevo. Por... Por... Digamos que... Descubrir la siguiente etapa de ese virus progenitor. Que tenemos en Resident Evil 0. Que eventualmente se convertiría en virus T. Pero... Digamos que él lo hacía por el bien de la ciencia. Y por otro lado Spencer lo hace por el bien económico. Por el bien del dinero. Por el bien... Eh... Individual. Por el bien... Eh... De él mismo. ¿Sabes? Él va... Él va... Él va a quererse. De hecho se va a autoproclamar. Y esto lo vemos mejor en Resident Evil 0. En 5. Como él se autoproclama... Eje... Un dios. Es el cadáver de Kenneth. Que lo conocemos en Resident Evil 0. Tiene algo entre las manos. Tenemos... Es una filmación de Kenneth. Necesitaría un video o un proyector para verla. La historia de Kenneth, gente. De Resident Evil 0. La vamos a ver hasta que podamos ver este video. Que va a ser muy adelante. Casi al final del juego. Entonces es muy importante que se aprendan esta localización. Y que se aprendan a Kenneth. Un personajillo. Que... Vamos a dejarlo que era... Un científico. De... De... De los stars. Simplemente. Un científico en jefe. Vamos a decirlo así. Un científico muy importante. Eh... Para los stars. Pero... Su historia la vamos a conocer. Hasta que podamos ver el video completo. ¿Vale? Vamos a entrar por aquí. Y aquí vamos a tener... Unas balitas. Cargador de pistolas. Vamos a tener aquí un poquito. Vamos a tener aquí un par de plantitas. Que las vamos a coger de momento. No las voy a combinar porque... Más adelante vamos a encontrar... Eh... Plantas rojas. Y me gustaría más... Pues usarlas en... En... Combinarlas con plantas rojas antes que dos verdes. ¿Vale? Subir por aquí. Y... Vamos a entrar por la puerta. Vamos a llegar a la zona de los espejos. Que... De momento... Si se fijan en el espejo hay un zombie justo. Acá. Ven. Vamos a matarlo antes. A ver si podemos... Hacer esto. Usar el cuchillo. Es un poco tedioso, pero bueno. No le da. Pues me va a dar. Por ponerme greedy con las balas. Pero bueno. Lo que hay. A veces hay que ponerse greedy. Pero es que no le da, chaval. Joder. Otro golpe. Venga. ¿Saben qué le voy a dar con la puta pistola? Ya me tiene hasta los huevos. Ya estoy herida. ¿Sabes? Ya estoy en puto cuidado. Nada más por la tontería. Pero bueno. Ahí nos ponemos en cuidado amarillo. No está... No está mal. La otra planta no la voy a usar. ¿Vale? Porque no... No me... No me convence. Y lo importante que tenemos que agarrar por aquí. Está aquí. Que es la flecha de oro. Y fíjense. ¿Cómo examinar objetos? Señala el objeto en la pantalla de estado y seleccione el comando examinar. Para que se muestre la descripción del mismo. Esto nos está diciendo que tenemos que examinar los objetos. Porque a veces pueden traernos sorpresitas. Como es el caso de... Parece que la punta puede separarse. Punta de flecha. La punta de flecha está hecha por Peridotita. La esmeralda de los pobres. Se puede separar. Ya no tenemos la flecha porque no la necesitamos. Hay un cargador por aquí. ¡Oh, shit! ¡Esta madre! Qué troleada, loco. Bueno, acá ya no tenemos que ir de momento. Realmente. Aquí vamos a tener unas cuantas plantitas. Pero... Vamos, no... No... No me voy ni a curar. ¿Sabes? Porque... Al final de cuentas... No vamos a encontrar muchos zombies. Y mientras no me ponga suficiente... No me ponga tan greedy. ¿Sabes? Con el tema del... 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 Del cuchillo y de ahorrar balas y todo eso. Pues no vamos a tener mucho problema. Aquí la idea ahora... Es venirnos... Vamos a regresarnos. La zona esa del espejo y todo eso la vamos a ver bastante a menudo también. No es una zona... Es una zona de paso constante. Y hay que tener mucho cuidado con los zombies. Algo que no mencionaba. Los zombies aquí, aunque nosotros los matemos, como podrán ver, no desaparecen. Como en Resident Evil 0. Y eso es porque los zombies se reviven. Por eso hay que intentar... Que la mayoría de zombies no... No matarlos. Simplemente ignorarlos. Y esquivarlos a... A cuanto podamos. Porque... Si un zombie nos... Si... Si matamos a un zombie, más adelante en el juego se va a levantar. Y se va a levantar como un Crimson Head. Que bueno, de momento no... No sabemos que es eso. Pero... Digamos que se va a levantar más fuerte y más rápido. Entonces... Hay que tener mucho cuidado. Vamos por aquí. Y aquí es donde vamos a utilizar la... La flecha. Achis, este zombie está... Está puesto extra, eh. Como estoy jugando el... La versión esta de una vez más. Hay unos zombies que están puestos extra. Como para hacer más difícil el juego. Y eso la verdad es que no me lo esperaba. Pero bueno, si... Si queremos usar el skin... Madre mía, loco. Cuchillo no sirve para nada, chaval. Vamos a ver si... Sería muerto, ¿verdad? Probablemente este wey se va a levantar más adelante, pero bueno. De hecho, probablemente debía haberlo esquivado simplemente. Si tenía la oportunidad. Ahí tenemos balitas de escopeta. Que bueno. A la verga. Bueno, ahí tenemos otro zombie. Ahí tenemos balas de escopeta, se ven. Pero bueno, de momento no... Wow. Si ponen muchos más zombies, eh. Aquí vamos a usar esto. Rápido, rápido. Y aquí vamos a llegar... A un puzzle que no vamos a tener y no vamos a hacer ahorita. Vale. Lo vamos a hacer más adelante. Que es el de las máscaras. Pero lo importante es esto. El libro encaja perfectamente en la muesca. Quitamos el libro, el libro de la maldición. Lo... Examinamos. En la parte de atrás va a tener esta llave. Cogemos la llave, que es la llave de la mansión. Y cuando la abrimos nos va a dar la pista del puzzle de las máscaras. Que como les digo. Va a ser el primer gran puzzle que vamos a tener en el juego. Pero ahorita no nos... No nos interesa. Pero lo que dice es... Las cuatro máscaras. La primera no dice vilezas. La segunda no huele la inmundicia. La tercera no ve la malicia. Y la cuarta ni dice ni huele. Ni ve las perfidias. Cuando los cuatro estén en su lugar, la depravación se extenderá. Esto quiere decir que la primera máscara no dice porque no tiene boca. La segunda no huele porque no tiene nariz. La tercera no ve porque no tiene ojos. Y la cuarta no dice porque no tiene boca. No huele porque no tiene nariz. Y no ve porque no tiene ojos. Vale. Básicamente... Eso es lo que nos dice el... A ver si el puto zombie loco... Es capaz de venir hasta acá el cabrón. Lo escucho. Y no quiero gastarme munición. Pero es que estos zombies no... Y es que también lamentablemente no se puede... Oh shit. Nooo. Joder loco. Me mató. Wow. Si está mucho más difícil el juego en esta versión eh gente. Mucho más difícil. Joder. Pues no guarde partida gente. Vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema. Bueno chicos. Como podrán ver... Hice un corte. Vale. Estamos aquí justo en el... En la parte de... Donde agarramos la llave. Vale. Para no enseñarles otra vez todo. Vamos a ver si ahora si el pinche gordo mierda este no me mata. Es que está aquí esperando el cabrón eh. Creo. Bueno. La esquivada milenaria. Yay. Bueno chicos. Vamos ahora si a utilizar la llave. Que... Que ya hace falta. Como les decía. No quiero matar la... A los zombies. No... No sabía que... Que este... Digamos que este modo... Nuevo. Tenía más zombies ni nada por el estilo. Ya que no me dan más armas ni nada. Pero bueno. Vamos a utilizar la llave. Por aquí. Y... Vamos a continuar. Justamente aquí donde... Donde me mataron. Eh... Si están... Si están viendo esto pues... Uh. Creo que esta zona... Va a tener que matar a este. Lamentablemente no tengo muchas balas. Así que... Espero poder matarlo. Aquí estaría. Me quedé prácticamente sin balas eh. Tengo... Pues ocho balas o así. Y huele ahí a que... A que... A que hay otro zombie ahí eh. Oh shit. Ok. Creo que ni siquiera es por aquí en primera instancia. Agarraron muchos zombies eh. Hay muchos muchos zombies extra. Muchos muchos zombies extra. No recuerdo cuál era la puerta do. ¿Puede ser esta de aquí? Creo que sí. Vamos a utilizar esta por aquí. Y ya vamos a ir directo a la zona de guardado. Aquí se... Generalmente hay un zombie. Que bueno es un... Bastante inútil. Esperemos que no hayan agregado más. Con el... Con los curiosillos estos. Aquí vamos a utilizar la llave. Ya lo utilizamos en dos locaciones. Solamente nos faltaría una más. Para ya descartar la llave. Aquí vamos a usar la ganzúa. No vamos a entrar aquí todavía. Pero sí que vamos a usar la ganzúa de una vez. Aquí lo que me preocupa realmente. Es que hay un zombie ahí abajo. Que tengo que matar. Pero no tengo balas. Entonces... O sea, tengo muy poquitas balas. Y ha salido el otro aparte. Me parece a mí que se va a dar... Vale, está muerto. ¿Cuántas balas me quedan? Cuatro. Sinceramente no creo que con cuatro lo vaya a hacer. Entonces lo que voy a hacer, gente. Es intentar resetearlo. Vamos a salir de la habitación y volver a entrar. Y con eso... A veces se resetean los zombies. Pero es muy importante que lleguemos ahí. Digo, estos dos zombies ya estaban... Ya estaban... Aquí siempre. Siempre han estado aquí. Estos dos. No agregaron nada aquí. Pero... Así que... Al... 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 Digamos que de manera normal... Como no estaban los zombies de ahí de afuera... Y gastar más... Digamos que gastamos más munición diokis. La madre, aquí también hay uno, loco. Joder. La cantidad de zombies que agregaron, chavales. Va a ser casi casi imposible que... Que los esquivemos a todos, eh. No, aquí no hay nada. Bueno, antes de... Antes de hacer... De ir al punto de guardado, que es la otra puerta. Vamos a usar la ganzúa aquí. Para agarrar algunos objetillos antes que nada. Y bueno, yo creo que quedó bastante clara la... La importancia de la historia de este episodio. ¿Vale? Como les digo, no íbamos... No vamos a avanzar mucho en este primer episodio. Agarramos la escopeta estropeada por aquí. No vamos... No vamos a avanzar mucho en este primer episodio. Porque sobre todo funciona... Como contexto, ¿vale? Para hacer un contexto. Para iniciar nuestra historia. Es una historia bastante, bastante importante. Bastante interesante. Y vamos a irla desgranando poco a poco. No quiero dar todo tampoco así de principio. Porque luego resulta que me adelanto demasiado. Y nos quedamos sin lore en alguno u otro episodio. Entonces mejor... Pues nos la llevamos poquito a poco. ¿Vale? Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Lo voy a dejar por aquí ya. Eh... Me ayudarían muchísimo si lo comparten con la gente que le pueda interesar. Resident Evil. Y yo los veo en el siguiente video. O en el siguiente stream. Cuídense mucho, chicos. Un abrazo. Los adoro. Bye, bye.